Como ya sabemos, noche tras noche nos deleitamos viendo uno de los programas favoritos de la televisión colombiana. Yo me llamo, quienes están de jurado sabemos que es Amparo Grisales, César Escuela y Pipe Bueno. En esta oportunidad vamos a hablarles de algo que está sucediendo dentro de esta temporada del reality, que muchos de ustedes me han comentado y me han pedido que hablemos al respecto de qué está pasando con imitadores netamente colombianos. En versiones anteriores han hecho incluso, yo me llamo, internacional, donde han traído imitadores de otro lado, pero en esta temporada se suponía que eran colombianos, pero también incluyeron personas de otro lado, que está muy bien porque en sí el reality es para imitación independientemente de donde sean las personas, aunque a algunos no les guste. Podríamos hablar de la imitadora de Shakira, que es chilena, Rosalía es venezolana, el imitador de Celia Cruz también era venezolano, el imitador de Gilberto Santa Rosa también es mexicano, así que hay demasiadas personas de otros lados y es muy chévere que haya esa mezcla de esas culturas, también hay muchos colombianos obviamente, pero hay unos que quieren que esa platica se quede aquí en Colombia y que quieren que no gane ninguna persona que no sea de aquí de Colombia, cosa que bueno, cada quien tiene sus gustos, pero lo importante es que gane la persona que pueda imitar mejor el personaje, ya que es un programa de imitación. Yo quiero saber qué opinan ustedes de esto.